Pisis, mis sacrificados. Comenzamos la semana celebrando la temporada navideña. El nacimiento, celebramos el nacimiento del niño, de Cristo el niño, en la religión católica, Chanukka, el festival de la luz en la religión judía. Independientemente de la religión que profeses, lo más importante es que la humanidad disfrute de paz y prosperidad verdadera. Vamos a unirnos los unos a los otros en el amor divino. ¿Y qué mensaje tiene el tarot para ti? Mira, hay movimiento en esta semana. Hay decisiones que de verdad ya tomaron y están ustedes dispuestos a seguir hacia adelante con esa decisión con mucho optimismo. Tienen mucha confianza porque están viendo que todo empezó a fluir, todo empezó a girar, todo empezó a moverse y bien positivo para ustedes. Celebraciones, vienen también noticias de nacimiento de niños, celebran nacimiento de niños, celebran éxito en cuanto a una respuesta a algo que estaban esperando de un negocio o un trabajo para el próximo año. Y en esta semana, pues mire, ya tienen esa noticia. Así es que a celebrar porque estamos en ese tiempo propicio y más con estas cosas tan positivas que vienen para ustedes, no lo dejen para mañana. Así es que mira, con amabilidad sigue seguro, tú sabes, en todo lo que vayas a hacer. Con generosidad trata de quitarte toda esa parte que hay de mezquindad que pueda haber en tu vida. Y con la verdad, hacia adelante puedes tratar de enfrentarte con todas aquellas personas que te han decepcionado. ¿Ok?